Con el combo, con el combo acá afuera ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo, Brandon, Blanquito, what up, man, nigga Blanquito, come on, come on Blanquito, come on La Nueva York, esta llaman la Nueva York Dale, Frankie, papi, la mosquita Dale, 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 dale Combo, combo Mira, combo, combo Yo, yo, yo Saludito, saludito Dímelo Mira La suma La que fuma Aquí en el parque, así va Y aquí está Cuando lo lleve la coma La suma La suma La suma